Hola, hola familia, ¿cómo están? Yo soy Ramses Vidente y estamos en las mejores videncias en el canal de YouTube La Mejor FM. Arrancamos con las mejores videncias con Ramses Vidente. Familia, veo gente atrapada en Estados Unidos. ¿Se acuerdan esa ocasión donde en un trailer allá en Estados Unidos había gente atrapada? Bueno, como que se repite esta historia nuevamente en Texas, en Arizona, gente atrapada en un trailer en la caja o una situación fuerte que puede estar pasando en Estados Unidos. Así que hay que mandarle buena vibra a las personas en Estados Unidos. Por favor, mejor arreglen papeles, visa, pasaporte. No hay que hacer eso, señores. Así que veo situación de gente atrapada allá en Estados Unidos en un trailer. Ahora sí, la casa de los famosos, pum, pum, pum. Adrián Marcelo y Gala, atención. Allá en la casa de los famosos puede estar pasando una situación de la decisión muy fuerte en cuestión de Gala. Atención, por favor, medicamentos, asesoría psicológica. Hay que apoyar a las personas que tienen esta situación de salud. Y veo que Adrián Marcelo puede estar avanzando en esta casa de los famosos. Así que ojo con eso y se ve. Gala, por favor, cuídate, respira, trabaja un poco más en ti. Hay que mandarle buena vibra a Gala en esta situación. También a Sabine Musier, esta gran actriz, hay que mandarle buena vibra porque calladita, calladita, pero va avanzando. Así que cuidado en la casa de los famosos porque puede pasar una situación de crisis emocional. Algo muy fuerte en la casa de los famosos. Insectos en Nueva York. Miren, es una situación fuerte en Estados Unidos. En Nueva York un edificio, un explotación. Algo que puede estar pasando en Nueva York en un rascacielos. Algo en Estados Unidos. Atención con la cuestión de cables de luz. Todo lo que tenga que ver con un circuito. Un circuito en Nueva York, agosto, septiembre. ¿Dónde va a iniciar ahora un concreto? No es Rusia, no es Israel. Ahora es un concreto oriental entre China, Taiwán, Japón, Corea del Norte. Se va a estar hablando agosto, septiembre. Un concreto fuerte oriental. Una situación hasta de China en cuestión de la economía. Un concreto oriental entre China. Me sale muy marcado China. Me sale muy marcado Taiwán. Me sale muy marcado también lo que es Japón. Y lo que es Corea del Norte. Así que viene un concreto fuerte en lo que es allá en el oriente. Completamente en vivo en el canal de YouTube. La mejor FM. Las mejores evidencias. Vamos con volcán en Popocatépetl. Y en México lo que es Colima. Un volcán. Algún es algo que se va a estar hablando. Truenos. Algo que puede estar pasando en el Popocatépetl. Para que vean que estamos en vivo. Y también en Colima. Atención porque va a estar dando mucha información. Ruido. Algo que puede estar pasando en los volcanes en México. Avión en Toluca. En Ciudad de México. ¿Se acuerdan hace años de un jet que se cayó en la Ciudad de México? Veo un helicóptero de un político. O un avión. Una crisis. Algo que puede estar pasando. Con un político. Un jet. O un helicóptero. Es alguien parecido al esposo de Anaí. Pero no es el señor Velasco. Es otro político que se nos cuide mucho. Porque puede tener. Chequen los helicópteros señores. Chequen el avión. Y miren esta pluma que nos regalaron en la mejor FM. Qué bonita está la pluma. La energía. Vámonos con Eduardo Verástegui. Brú. Señor Brú. Eduardo Verástegui. Algo le di a donde comer. Algo. Problemas de salud para Eduardo Verástegui. Una mala energía. Pues es que está en el ojo del huracán. Siempre Eduardo Verástegui. Le veo problemas de salud. Un canto. Una situación. O de luto por un familiar. Del señor Eduardo Verástegui. Que cuida a su papá. Que cuida a su mamá. O un integrante de la familia. Veo de luto. O problemas de salud para Eduardo Verástegui. No todo es malo. No todo es malo. También RBD. Señores. Están. A ver si la producción nos pone música de matrimonio. De un bebé. Boda. Boda. ¿Quién será? Christopher. ¿Quién será que se nos casa? Cristian Chávez. Veo noticias de un matrimonio. Algo de RBD. Y también un bebé dulce. A ver cuéntame. Dulce. Se me hace que es dulce. Dulce. Se me hace que es que va a estar teniendo un bebé. O alguien de la familia. Así que buena vibra a las integrantes de RBD. Esta edición. Fíjense. A ver si ustedes me pueden ayudar. Es sobre un cantante de los 70, 80. Tipo José José. Alguien que fallece. Un problema de salud para un cantante ícono de esos tiempos. Puede ser Julio Iglesias. Puede ser Napoleón. Puede ser Rafael. Odo. El señor Marco Antonio Solís. Así que veo problemas de salud para un ícono. De la música tipo José José. Camilo Sexto. Un ícono. Un cantante importante que todo un país vaya a estar llorando en septiembre, octubre. Veo problemas de salud para Julio Iglesias. Napoleón. O Rafael. También en Estados Unidos. Madonna. Situación de Parkinson. O problemas de Al Heisner. Una situación de salud que puede estar pasando la señora. Ícono de la música en Estados Unidos. Lo que es Madonna. Problemas de salud. Así que ahí mandarle buena vibra para Madonna. Que se nos está retirando por un problema. Algo que no ha querido decir. Puede ser un Parkinson. Puede ser un problema de Al Heisner. Me despido. Dejen sus comentarios. Deja tu like. De qué artista quieres saber. Miren aquí abajito. Completamente en vivo. Estamos en la Mejor FM. En las Mejores Videncias. Y miren con mi pluma. Te mando buena vibra. Buena vibra. Porque aquí en la Mejor FM. Siempre te queremos ver feliz. Y las Mejores Videncias con Ramses. Miren te regálame un like. Suscríbete al canal de YouTube. La Mejor FM. Y deja tu comentario. Familia Chamoy. Vamos. Los espero la próxima semana. Con visiones. ¿De qué artista quieren saber? De chiquis. A ver. Dejen sus comentarios. De la Academia. De la Casa de los Famosos. Usted diga. A ver. Aquí te estoy leyendo. A ver. Te voy a leer. Saludos hasta Colombia. Saludos a Venezuela. Saludos también en la Ciudad de México. Hoy en Texas. Y también en Estados Unidos. Wow. Hasta Puerto Rico. Y en Cuba. República Dominicana. Buena vibra. A todas las personas. Y a nuestros paisanos. En Venezuela. Te mandamos. De parte de toda la familia. La Mejor FM. Mucho amor. Y que pronto. 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 Encuentren la paz en Venezuela. Yo soy francés. Vidente. Y no me queda más que decirte. Que entre tú y Dios. Solamente hay un pequeño paso. Que se llama la oración. ¡Ánimo!